Amigos, saludo cordial. Hoy les quiero hacer una invitación muy especial y es el negocio más grande del mundo y el más rentable. Es muy sencillo. Este negocio es facilísimo, simplemente es dar, entregar. Por donde estemos andando, por donde estemos caminando en el día a día, está repartiendo un dulce, repartiendo una sonrisa, repartiendo una oración, repartiendo amor, dar, entregar un regalo anónimo, pagarle el peaje al carro que venga detrás. Eso multiplica, eso genera. Es increíble cómo se recibe. Y les digo algo, duerme más tranquilo el que da que el que recibe. Puede que el primero coma mejor, pero el segundo duerme mejor. Y de verdad, vale la pena, es altamente rentable. Los invito a que se den y que se entreguen totalmente. ¡Gracias!